Hola familia, bien pues como voy a hacer otra vez bacalao Claro, estamos en Semana Santa, pues hay que preparar el plato típico de Semana Santa Y mañana voy a preparar también un bacalao, eh Pero mañana voy a preparar con, de, como si fuera un puchero Bacalao, eh, langostino y garbanzo, mañana Bien, hoy vamos a preparar bacalao al pil pil Eh, como sabéis, esto de, del norte Que, que bien se me hace de comer la gente del norte, casi indiana, que nunca he estado por allí Bien, pues, un kilo de lomo de bacalao, eh, salado Hay que tenerlo, eh, mínimo dos días En agua, y cambiando el agua cada cinco o seis horas Y por la noche, pues claro, lo cambias por la noche antes de irte a dormir Y al, por la mañana lo vuelves a cambiar Pero como yo no tengo, he cogido bacalao fresco Bueno, fresco, congelado Lo he descongelado Se seca muy bien, eh, con papel de cocina, bien seco Dos guindillas, dos dientes de ajo Doscientos mililitros de aceite virgen extra, de Andalucía, eh, mira como va a ser Andalucía y el norte, guau, como va a salir esto Y perejil picado Bien, vamos a, lo primero que vamos a hacer es, eh, picar los ajos en láminas Y empezamos Empezamos a ver Si esto va Bien, pues Así es la mina Perdón, finita Vamos a cortar, yo como son ajos pequeñitos He puesto tres, eh Si os gusta mucho, mucho, mucho el picante Las guindillas, las podéis también picar Que no os gusta mucho el picante Pues las guindillas se van a estar enteras, eh Seguimos con lo nuestro Vamos a ver Bien, pues Vamos a poner el El fuego A media, eh En el cinco o el seis Vamos a usar lo que es el aceite Unos doscientos mililitros de aceite Y vamos a echar El ajo Y las guindillas Muy importante El ajo y las guindillas las sacamos cuando vayan cogido un poquito de calor Un poco nada más Que no llegue a quemarse Si no le da, al aceite le da un sabor muy malo Y con el aceite vamos a hacerle el pil pil Y cuando vea que esté una milla doradito Fuera Bien, pues Es el momento De retirar Los ajos, ¿lo veis? Está un poquito amarillento Se retiran Antes que se queme Porque Si le quema mucho Después da un amargor al aceite Que es la salsa Bien Retiramos todo bien Que no quede nada Las guindillas también, eh No debe de quedar absolutamente nada Para que no se queme Y no Ese es el truco que tiene el baglado al pim pim Este y ahora otro más Y a la hora de hacer Que ya os voy diciendo Bien Pues ahí no queda nada Bien Esto apartamos Un poquito Lo dejamos por aquí Ahora vamos a poner lo que es Bajamos el fuego Porque no vamos a freír Vamos a confitar Y vamos a poner lo que es el bacalao Con La piel hacia arriba ¿Eh? Esto no solgamos Como ya estáis viendo Bien Con el fuego bajo, ¿eh? Lo más bajo posible Sí Lo tengo bajo Cinco minutos Unos cuatro minutos Voy a apuntarlo ahora Vamos a tenerlo Unos Cuatro De cuatro a cinco minutitos, ¿eh? Y a los cuatro o cinco minutitos Le damos la vuelta Con la piel hacia abajo Unos tres minutos Bien Son unos Exactamente Ahora mismo Sí Unos cuatro minutos aproximadamente Y tres minutos con la piel abajo Y cuando esté la piel Le vamos a dar el cambio Este abajo Los tres minutos Tenemos que estar moviendo ¿Para qué? Para que suelte La gelatina El bacalao Bien 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 Pues Ya ha pasado los Los cuatro minutos Vamos a darle la vuelta Con mucho cuidado A todo Y lo dejamos siempre Al mismo fuego, ¿eh? Bien Pues Ya le hemos dado Y vamos a Moviendo así Para que suelte Lo que es la gelatina Estáis viendo, ¿no? Bien Pues Esto ya está Vamos a ponerlo Ahora es momento De apagar el fuego Y vamos a poner El bacalao En un plato, ¿eh? Y apagamos el fuego Seguimos Bien Pues Ya le hemos sacado Lo ponemos aquí Metamos esto de aquí Le tengo aquí Muchas cosas Y ahora Vamos a El aceite Otro truco Para hacerle el pil pil Ahora tenemos que El aceite tiene que estar Templado Así que lo que vamos a hacer es Cambiar Vamos a El aceite Aquí En este Y Vamos a dejar Vamos a dejar Que se fríe un poquito Bien Pues Ahora vamos a coger Un colador Y vamos a empezar A ver si No sale o no No sale Tiene que quedar Un poquito espeso ¿Sí? Pues va saliendo Yo creía que no iba a salir Porque es la primera Otra vez Hago Hago antes Para hacer una prueba Pero este Lo he hecho del tiro Así que vamos a seguir Bien pues Mirad ¿Lo veis? ¿Eh? La gelatina Estáis viendo ¿No? Bien Bien familia Pues seguimos Pues seguimos Aquí ya lo estáis viendo Especitos Ahora se basa Por encima Pero bien escurrido Pero bien escurrido Vamos Cogemos una cucharadita Ahora Vamos a hacerse todo Bien Una cucharadita Y Y Le damos bien Para que no se pierda Nada De la esencia Como huele Si supierais A veces inventa ya Los móviles Que podáis Oler Como huele esto Echamos Lo que son El ajo Que teníamos reservado Con la guindilla Vamos a quitar Ahora Movemos bien Que se ligue todo Vamos a ver Ahí lo tenemos Y Le damos un hervor Le echamos un poquito De De Perejil por encima Si queréis Y listo Y se terminó Bien familia Pues terminado Ya está terminado Tened cuidado Un hervor El momento que empiece A A A hervir Hay que apartarlo Corriendo del fuego Porque si no Lo que es el pilpin Se vuelve otra vez aceite Que lo casi casi Me ha faltado a mi Si no me doy cuenta Bien pues Nada Terminado Espero que os haya gustado Y que aprovechen Que me lo como yo